Voy a mostraros todas mis caracas, tanto las del canal como las de los disfraces como las que me he hecho. Así que vamos allá. La primera es esta. Esta la compré, venía blanca y yo soy el que decidió pintarla, la verdad. Esta otra, obviamente ya la conocéis. Me la dio un amigo que se llama Milloman, un youtuber que ha estado participando en mi canal hace tiempo. Y bueno, esta es otra careta. Luego también está esta de Rafael, de las Tortugas Ninja, que me la compré de pequeño y bueno. Esta otra careta que habéis visto en el canal, en un vídeo en el que hice una cover en inglés de la canción de Scar, Preparados. Y esta careta pertenece a un personaje que se llama Dark Trump. Esta otra careta ya la conocéis. Es del Joker, que ya he visto la película. Una pena es que la careta se me rompió por esta parte. Pero bueno, todo con maquillaje se soluciona. Esta es la careta de Jafar, la de mi disfraz de Jafar. Y bueno, me he esforzado mucho para hacerla. Y yo creo que me ha quedado bien, la verdad. Esta es otra careta. No sé de qué personaje es, porque todavía lo estoy modificando. Bueno, gente. Esta es una careta de un monstruo. Esta es otra careta. Es así, tipo Halloween o Carnaval. Esta es mi careta de Depredador, que pesa un huevo. Esta es una careta de Jabalí. Esta es la careta de Venom. De Venom.